No sé cómo empezar Cómo explicar Lo que hay dentro de mí Voy a sacarlo de aquí Quisiera volver atrás Para afrontar Aquello que temí Tanto tiempo que perdí En cada batalla Hay un guerrero Que pide gritos al ir Nunca confundas Una sonrisa Con ser feliz Ay, cómo lamento No poder expresar lo que siento Larga búsqueda de lo perfecto Tonterías, detalles y cuentos Ay, cómo lamento No poder expresar lo que pienso Tantas dudas y encajo Encuentro el camino Y estilo perfecto Estoy cansada de esperar Imaginar Lo que podría ser Al menos intentarlo esta vez En cada batalla En cada batalla Hay un guerrero Que pide gritos al ir Nunca confundas Una sonrisa Con ser feliz Ay, cómo lamento No poder expresar lo que siento Larga búsqueda de lo perfecto Larga búsqueda de lo perfecto Tonterías, detalles y cuentos Ay, cómo lamento No poder expresar lo que pienso Tantas dudas y encajo Encuentro el camino Y estilo perfecto Ahora sé cómo empezar Algo cambió Nada que lamentar Ya sé cómo explicar Ya lo afronté No quiero volver Atrás No, no me lamento Porque supe decir lo que siento Tantas dudas y encajo Encuentro Lo imperfecto Ganar lo perfecto No, no me lamento 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 No, no me lamento